Laureano Starópolis, victorioso en Brasil. Vino a eso, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz, me siento muy feliz de poder pelear y haber ganado mi segunda casa que es Brasil porque yo estoy viviendo acá, estoy entrenando en la chuteo de San Pablo y la verdad que, y más felicidad siento de haberle ganado a una leyenda como Thiago Alves. Ahora, la pelea, ¿qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que esperabas? Un excelente timing tiene Thiago, yo pensé que iba a venir más para adelante y pensé que iba a poder conectarlo más con mis golpes, pero me dejó muy fuera de distancia muchas veces, no lo pude encontrar, pero muy feliz, muy feliz porque siento que di una gran performance y dejé muy bien representado a mi país y a Latinoamérica. ¿Fue la experiencia la que hizo la diferencia en él, que quizá no lo pudiste finalizar porque lo tocaste bastante y fue cuando él ajustaba todo el tiempo? Sí, sí, imagínate, es un veterano de guerra Thiago, Thiago peleó contra los mejores del mundo y poder haber peleado con él y ganarle fue el mayor logro de mi vida. Ahora, de inmediato pediste, el UFC ha hablado de la posibilidad de ir a Uruguay, está enfrente de Buenos Aires, ahí en Montevideo, de confirmarse esto, tú ya quisiste, ¿no? Tú quieres estar ahí. Yo quiero estar ahí, quiero estar peleando en la tierra de mis hermanos uruguayos. No sé, la verdad que no tengo, no sé por qué Uruguay y Argentina no son un país porque somos iguales, la verdad, sinceramente. La misma costumbre, tomamos mate, así que sería un honor poder estar peleando en la tierra de mis hermanos uruguayos. Te tocó pelear contra un legendario, contra un experimentado, con un hombre muy reconocido en su tierra. Esto te va a poner en una buena posición. ¿Hay algún nombre que te gustaría, que admiras, que te gustaría enfrentar dentro del octágono? Sí, me encantaría poder pelear contra Diego Sánchez, me encantaría. Creo que sería la pelea del año, pelear contra Diego Sánchez porque es uno de mis peleadores favoritos y soy del mismo estilo, soy striker que va a ir al frente y va a salir a lastimar. Yo creo que esa pelea sería fabulosa. Oye, ¿y qué sintió Laureano de bueno? ¿Qué mejoró Laureano en esta pelea? Siento que mejoré mucho mi timing, mejoré mucho mi lucha, mi jiu-jitsu. Me sentía más seguro de la hora cuando él me quiso llevar al piso, me pude defender bien. Y cada día evolucionando más, evolucionando más. Que UFC me haya puesto una leyenda como Thiago Alves como segunda pelea, creo que me están teniendo bien visto, me están teniendo bien en cuenta. Espero que me den la oportunidad de pelear en Uruguay contra algún hombre grande. Finalmente, un saludo a todos tus fans, lo que quieras decirles. Bueno, ¿qué decirles? Esto lo hago gran parte, lo hago por ustedes, por mis hermanos argentinos. Yo soy latino, yo soy argentino. Yo decidí tener mi equipo en Brasil por la hermandad que siento con los brasileros. Y esta pelea es para ustedes, yo peleo con el corazón, como todo latinoamericano. Y espero contar con el apoyo de todos. Muchas gracias.